Hoy se inauguraba en la Sala de Exposiciones del Cabildo Insular de La Gomera la exposición que conmemora los 130 años de aniversario del sindicato UGT. Un recorrido por 130 años de lucha llevada a cabo por esta organización destinada a mejorar y garantizar los derechos y libertades sindicales en España. Hoy inauguramos la exposición de 130 años de UGT en la Sala de Exposiciones del Cabildo de La Gomera en un recorrido que estamos haciendo en donde solemos recordar que también estamos en un momento histórico. Yo creo que tanto nuestro país como nuestro territorio, el territorio canario, necesita impulsar un cambio político apostando por políticas de progreso donde el empleo sea una garantía, no sea una quimera en donde no solo tener una oportunidad de tener un trabajo sino que ese trabajo sea un trabajo de calidad. Ayer salieron los datos del paro en donde se puso de manifiesto que se sigue creando empleo en Canarias y desmonta un mito, el mito económico de que la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros iba a provocar una espiral de paro. No ha sido así, estamos en el mes de junio y no se ha destruido empleo en Canarias. Estos aniversarios, celebrarlos, pues consigan al final que recordemos esa historia. Y en 130 años tantas cosas que han pasado que hoy en día los trabajadores y las trabajadoras pues no los tenemos tan a flor de piel. Como por ejemplo conseguir la jornada de trabajo de 8 horas diarias, a las 40 horas semanales, los 30 días de vacaciones al año que hoy en día pues prácticamente ni le prestamos atención porque forma parte de nuestra vida, pero sí es verdad que es gracias al trabajo de UGT, de UGT y tantas cosas más que hoy podemos disfrutar en el tiempo que esté esta exposición en el cabildo podemos disfrutar y recordar y darle valor por lo tanto a esa historia y darle valor a lo que tenemos hoy en día y para seguir trabajando en el futuro la parte que nos toca a las administraciones públicas.